Contrataciones de bandas, solo las mejores Llega, lega, 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 lega ¡Llega, lega, 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 lega! Para que nos pierden a saberlo Somos los de verdad en cerco Tanta guerra por acá Las calles de tijuanas parecen infierno Yo de trabajo al fin de pleno Pero si voy que me defiendo Y yo dejaré a los gringos Y a todos los gringos Se los tengo contento Y para sentarme tengo que contarles que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle, me gusta el refuego que pueden contarme Todo me pide y aunque estemos ríos, pero no he cortado, no he descontido La necesidad fue más grande que el día, nunca me importaba meterme en el reloj Porque a ver yo soy el loco de Liguana, el día de mis terrenos Y para sentarme tengo que contarles que el día, nunca me importaba meterme en el reloj Y para sentarme tengo que contarles que el día, nunca me importaba meterme en el reloj Y para sentarme tengo que contarles que el día, nunca me importaba meterme en el reloj Y para sentarme tengo que contarles que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle, me gusta el refuego que pueden contarme Todo nervioso y aunque estemos ríos, pero no he descontido, no he descontido La necesidad fue más grande que el día, nunca me importaba meterme en el reloj Porque a ver yo soy el loco de Liguana, el día de mis terrenos Ahí quedó todo Eso Toda la gente por ahí